¡Hey guys! ¿Cómo estáis? Lo primero que hace falta es una buena arena de playa Y yo fui a por ella ¡Vamos a por la arena a la playa! Y por tanto vivir en un sitio con playa Ya tengo la arena en mi poder No sé la gente lo que habrá pensado por aquí robando arena Tengo que decir que la arena tiene que llevar pipas incluidas Tiene que llevar cáscara porque si no el experimento no funciona Sean limpios con nuestras playas Quiero ver más cáscaras Lo siguiente, bueno, tengo aquí agua Tengo aquí maicena Una cuchara, un bol Tengo por aquí suavizante Que esto pues que me lo he inventado, no sé Y un poquito de detergente Lo primero que voy a hacer es colar la arena Porque tiene pipas, tiene mierda y tiene de todo Tiene que quedar una arenita bien limpita Es que hay hasta una chufa Mirad, las chufas de Valencia, la horchata, la mejor horchata Muy bien ¿Qué hago? Si no he hecho medidas Qué buena Lorena, qué buena No sirve ¿Qué hago? Mira, lo he pensado En la gucha No, Lorena no Lo estoy tirando todo fuera Me pica todo Un vasito de arena Un poquito menos de maicena Removerlo bien Esto es como que se tiene que fundir todo aquí bien En fin, cuando tenemos esto ya Terminadito Vamos a echarle lo que viene siendo el agua Pero yo le voy a echar un poquito de suavizante concentrado Un cacito Ahí Perfecto A seguir removiendo Vale, ahora le voy a echar un poquito de agua Joder, el cartero ¿Sí? ¿Aquí no hay ascensor? No Nada, hasta luego No sé, esta gente no me gusta La verdad es que la textura es molona, eh Lo que voy a hacer es echarle un poquito de detergente No sé, porque quiero Pero es que claro, no sé A ver si el ingrediente clave va a ser el suavizante Creo que aquí así probando un poco Ah, colorante, colorante Mamá, hay colorante Colorante alimenticio Lo de... Eso que es de colores Yo tengo azul y amarillo Voy a echarle... Amarillo No, azul, azul Vamos a echarle unas gotitas Vale, y a remover Más Más, 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 más Más Ha llegado el momento de hacerlo con las manos Me apetecía este momento, la verdad A ver No sé Creo que lo tenemos que dejar secar, eh Porque esto A mí me parece que es arena mojada y punto de la playa Porque es que estas manos Si es como que no se abre Si tiene que abrir, ¿no? Mira qué cosita más bonita Mira qué cosita Oh my god Aquí hay que echar cola Seguro Vamos allá con la cola No Oh my god Oh yes Un poquico más Y si nos pasamos de cola Le echamos suavizante A removerlo bien Sí, sí Puede que se esté consiguiendo Más cola Sí, pero es que quiero esa textura como más de... Suavizante Un poquitito más Ay Con todo esto vamos a dejarlo secar un poquito Mirad Joder Es que no sé A lo mejor está un poco pastosete Creo que sí Voy a echar más arena No sé qué va a pasar Solo sé que me hace juego con el suéter Y es que eso ni queriéndolo consigo, eh Voy a dejarlo aquí Al solete Esto no funciona Es como que no termina de cuajar Así que creo que le voy a echar más cola Ahora sí le he echado un buen pegote Que yo creo que lo voy a echar más aún Ya estoy cansada Lo que voy a hacer ahora es Voy a ponerla directamente aquí en la mesa A ver qué pasa Esto tiene que funcionar Porque yo no he perdido toda una mañana de mi vida Para no hacer la arena La arena cinética de la maldicpión Lo que voy a hacer es poner un poco de maicena Porque claro, como cuando estás haciendo masa para churros O para todo Pues si se te pringan las manos Le pones un poquito de harina Así que Así Un poquito De rebosado Y yo creo Que a lo mejor Funciona Es como que hay que poner harina por aquí Llegados a este punto Lo único que me queda por probar es Fairey y Superglue Y si no sale no pasa nada Porque lo hemos pasado súper bien La batería de la cámara deportiva Se me ha terminado Así que Seguiremos con esta cámara Vamos a ponerle unas gotitas de Fairey Y un poquito de Superglue Y entre maicena, Fairey y Superglue Masa que te masa que te masa Al final Conseguí No lo he conseguido Pero voy a enseñaros mi creación Y voy a hacer todo lo que se hace Partiéndolo con un cuchillo Lo voy a hacer Tengo que decir que no es la original Pero tampoco está para tirarla a la basura Y castigarla de por vida Así que bueno Espero que no os haya gustado Que le deis like si creéis que este vídeo es un desastre Que por lo menos hayáis pasado un rato agradable conmigo La cosa es que esto mola Y no me ha salido mal del todo Aquí os dejo chicos Hasta el próximo vídeo Chao A lo mejor si lo dejo secar una hora Se queda guay Y no me ha salido mal del todo No me ha salido mal del todo No me ha salido mal del todo